En los últimos tiempos, Millet Figueroa ha logrado consolidarse en la escena del espectáculo argentino gracias a su destacada participación en el Bailando 2023 y, por supuesto, a su relación con Marcelo Tinelli. Con cada paso que da en la farándula, su nombre se ha vuelto más familiar para el público argentino. Sin embargo, antes de dar el salto a la televisión argentina, Millet ya tenía una carrera en su país natal, Perú. Ahora, conforme avanza en el escenario mediático, se van revelando más detalles sobre sus talentos y habilidades, siendo el modelaje uno de ellos. Recientemente, se filtró un video que muestra a Millet Figueroa en una sesión fotográfica para una campaña publicitaria. La grabación captura momentos en los que la modelo deslumbra con su belleza y desenvoltura, luciendo un vestido negro de cortes irregulares que resalta su esbelta figura. La sesión se llevó a cabo en el estudio de Gaby Bailo, donde Millet posó con confianza, siguiendo las indicaciones del fotógrafo y mostrando diferentes expresiones faciales. En este video, la modelo peruana demuestra una vez más su versatilidad y profesionalismo en el mundo del modelaje, captando la atención de sus seguidores y generando un impacto en las redes sociales. La filtración de estas imágenes revela una faceta más de Millet Figueroa y deja entrever su destreza en el ámbito publicitario, sumando así nuevos elementos a su creciente carrera en la farándula argentina.